¿Qué pasó con él? ¿Cómo muere? ¿Cómo muere? No, porque le dien... ¿Cómo iba a morir? Porque si le dien con una copeta, fue un tiro. Él murió así, fue. Me dicen que se tiró de una guagua. Se tiró de una guagua, sí. ¿Por qué él se lanza? ¿Por qué se tiró? Porque él no quería traer ni por ti. Porque él no quería traer, porque hace como una semana que lo agarran y él vio los trabajos que pasó y no quería pasar. Los niños, tú sabes que él a trabajar y que iba, ¿eh? Y diario, porque ahí se iba a levantar. La mujer ahí estaba a levantar, caigando agua para la valla ahí mismo, en este patio. ¿Y lo agarraron aquí en su casa, entonces? Sí, sí, lo agarraron ahí mismo. ¿Y cómo estaba vestido él? En por la ancillo, por esto. Así se lo lleva, se le van a llevar. Si la mamá no le da... Si me está a ver, la policía. La mamá no le da la ropa, se lo llevan así. Ok, entonces se murió después de las heridas. Sí, después de ahí está, ya supieron la noticia que se murió. ¿Y dónde tienen el cadáver? ¿Dónde está? En el hospital que está. En el hospital que está en el hospital, es de los hospitales grandes. ¿En el hospital que está en el hospital? Ajá, sí. Ok. ¿Cuál es el nombre de él? Sí, más tarde. Sí, más. Sí, más, ¿de qué edad? 28. 28 años. Eso es abuso. ¿Cómo uno va a venir a agarrar a un haitiano, cortadito adentro de tu casa, tú tienes que meter un tiro ahí? Eso es abuso. La gente no está pensando a nadie. No pensando lo que hay, pensando lo que va a darle a la gente el tiro. Eso es abuso a la gente. No pensando lo que va a venir a la gente. No pensando lo que va a venir a la gente. No pensando lo que va a venir a la gente. No pensando lo que va a venir a la gente. No pensando lo que va a venir a la gente. No pensando lo que va a venir a la gente. No pensando lo que va a venir a la gente. No pensando lo que va a venir a la gente. Gracias.